Saludos a todos los amantes de la música y las historias inspiradoras. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las Doing Melody. Si aún no las conoces, prepárate para descubrir a Paula y a Itana, dos talentosas jóvenes que han cautivado a miles de personas con su música, su presencia en TikTok y su participación en el famoso programa de televisión El Hormiguero. Pero antes de que alcanzaran el éxito en el Benidorm Fest y se convirtieran en sensaciones en las redes sociales, las Doing Melody tenían una historia llena de pasión por la música. Desde temprana edad, ambas mostraban su talento innato y su amor por el canto y el baile. Asistieron a clases de solfeo y aprendieron a tocar el chistu y el piano en la escuela de Ordicia. A los 12 años, su pasión se intensificó cuando vieron la película Camp Rock, quedando fascinadas e inspiradas por la protagonista, Demi Lovato. Fue entonces cuando decidieron tomar clases de canto y comenzaron a explorar su propio potencial. A los 15 años, el 24 de enero de 2013, subieron su primer video a YouTube cantando. Aunque no tuvo un gran impacto inicialmente, con apenas 5.000 visitas, pronto siguieron compartiendo versiones de canciones conocidas. Su segundo video, una versión de Just Give Me a Reazón de Pink, alcanzó más de 100.000 reproducciones. Y lo más sorprendente es que fue grabado por su abuela. Poco a poco, comenzaron a combinar el canto con el baile en sus videos. Algunos de ellos se volvieron virales, y así comenzó su ascenso hacia la fama. Ahora, las Dune Melody están firmadas con Sony Music, han lanzado sus propios videoclips y su última canción, Siao, ya está disponible en YouTube. Pero, ¿cómo eran de pequeñas? Paula y Aitana eran dos niñas corrientes con una pasión desbordante por el canto y el baile. Además, compartían intereses como el dibujo y disfrutaban de todo lo que estimulaba su creatividad. Aunque físicamente se diferencian un poco, con Paula teniendo una cara más redonda y Aitana una cara más recta, su amor por la música las unía en cada paso que daban. Además de la música, las Dune Melody también tienen otros pasatiempos. Aparte de su dedicación a TikTok, les encanta dibujar, hacer manualidades y disfrutar de tiempo en la playa con su familia y sus gatos. Su versatilidad y creatividad se reflejan en cada aspecto de sus vidas. ¿Sus padres las animaron a seguir el camino del espectáculo o preferían que se centraran en los estudios? Desde el principio, sus padres expresaron cierta preocupación debido a que el mundo digital era desconocido para ellos. Sin embargo, siempre las han apoyado y han insistido en que tengan un plan B y se formen adecuadamente. Las Dune Melody también han decidido seguir estudiando y se matricularon en magisterio en la UNED. Aunque les faltan solo 6 meses de prácticas para terminar, se les ha hecho complicado compaginar la carrera con su ajetreada agenda. La visión de futuro de las Dune Melody es muy positiva. Saben que el mundo evoluciona constantemente y están emocionadas por descubrir nuevas oportunidades. Hace 6 años, nadie sabía qué era TikTok, y ahora es una parte fundamental de su vida. Siguen comprometidas con la música, las redes sociales, la televisión y siempre se aseguran de divertirse en el proceso. Con más de 18 millones de seguidores en TikTok, 2 millones en YouTube y 1,2 millones en Instagram, las hermanas Echeverría han logrado firmar con Sony Music, preparar su propio álbum, colaborar en el Hormiguero y ser parte de los 18 seleccionados en el Benidorm Fest, donde lucharán por representar a España en el Festival de Eurovisión. Las redes sociales han aportado mucho a las Dune Melody. Han encontrado su propia identidad, han fortalecido su conexión como hermanas y han tenido la oportunidad de vivir experiencias inolvidables. Aunque reconocen que el tiempo dedicado a las redes puede ser excesivo, aprenden a equilibrarlo y a utilizarlo como una herramienta para expresarse y conectarse con su audiencia. Y así, con una pasión desbordante por la música y un futuro emocionante por delante, las Dune Melody continúan dejando huella en la industria del entretenimiento. Sigan su viaje y disfruten de su increíble talento. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigos.